y aquí estamos lavando la carne ya miren aquí estamos con el equipo de noel que vino hoy a visitarnos aquí estamos felices y contentos de esa carne le echamos con quien está en la cocina mary aquí estoy con mary y ayudándole porque que yo me siento cocinando con mary y con noel y con el esposo de mary que vinieron de eeuu a visitarnos estamos hoy bien bien felices y contentos no crean ustedes yo me voy a vivir a mi voy a venir conmigo para que sepa mi gente así quédense ahí para que sigan mirando de nuestro contenido de hoy para que se gocen vamos a tirar señor qué es lo que dice el pancho que el pancho le gusta este sonido porque cuando en este fogón cuando aquí llega la gente este fogón se pone hoy como que esta es donde se vienen a recibir esta visita en cuanto tanto trajo no es para que nosotros para demostrar con todos nosotros aquí hoy esto es mucho y tenemos las palas para tallar un tremendo moro un tremendo moro un moro de que? un moro de avicuelas rojas como una salsita de callo con un salseo como dijo nos ven salseado no se quede porque si no hay salseo dijo nos ven que no hay nada esos moros quedan buenos salseados dijo nos ven adios y aquí esta cocina con ramonita para hacer eso esto es esto es una cosa natural miren natural aquí estamos echando esta rica carne que ya la echamos ahora le vamos a dar una movidita ahí también esto se vea bonito ahí para ayudarle la doña va a mover Mary que se acuerde de su viejo tiempo acuérdese Mary que si usted se muda aquí conmigo va a estar ahí siempre en el fogón ah no porque ella no le gusta la leña que está con leña mira ahí está Mary fajada mire que linda va a quedar con esta carne Mary poniendo colores y esto es para que usted vea que esto es así así es Mary mire wow que cosa que está bonita mire 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 muy bonito está eso muy bonito así es que ahora vamos a tirar ya el moro de una vez porque ella no la va a tapar si mire la fiesta ahorita vamos a echarle todos los safones al moro ahora ay 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 bueno eso me quedo bonito mira cómo está tengo la visuela traigo la visuela que está allá la visuela Pancho cocina con Ramonita sí 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 vamos a tirar un moro de una moro hola te voy a hacer un montaje de carne que traje mira aquí está ahí eso es para el moro señores un chillo de bechuela también para para hacer un moro ahora bueno ahí está morito salseado esto va a ser un moro salseado no es si no es porque yo yo me meto ahí facebook a ver si yo lo veo a usted con uno con uno replanteo de carne que yo digo no pero ese hombre ese ese hombre pues carne no se va a morir nunca no 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 si pero donde llega Pancho yo me siento cuando llega Pancho a comer usted se siente sí yo me siento mira claro claro no es es un hombre como es un hombre que vive como picoteando picoteando sí sí pero es cuando da unos jalones de carne salga cuando no ve cuando no ve con este cucharón carajo le va a hacer este salseo eso es una cosa bonita Pancho aquí todo el mundo colaborando uno poniendo la leña otro si no la ama esto así es que ya usted sabe señores si no la vea ese poquito juntamos el fogón de espacio esa carnita está linda la cocina de Ramonite la vida la vida del campo saludable y mira ese cabeche póngaselo para allá no entra así dale así mismo como está esta cocina florecida señor esta cocina está linda hoy esta cocina está linda vamos a tirarle vamos a tirarle para allá vamos a tirarle para allá cada día me convenzo yo más que la vida del campo es saludable y será que era bonita cocina bueno porque yo que estoy me voy a coger para acá no pero usted la ve ahorita usted no le falta mucho para comprobar eso no usted está usted está usted está usted está cuando ellos sienten gente que se mete en carne lo más rápido es blanco ay 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 y a usted déjale ver que usted usted tiene tres metros de estómago a mí dice barriga larga ay venga para acá cuando yo vuelva para acá voy a traer mis puncheritos ya no aquí hay que hay que hay que hay que hay que le prestamos una de ya pancho una vez veo yo un video y veo a pancho comiendo como un lebrillo de alumina así pero bueno yo que estoy je ¿alguien que estaba en el lebrillo su camporano está bonita como que el agua de hoy yo no le he visto yo 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 Vamos a ver a papá y el arroz. Una hembra y un macho. Ahí hay una hembra y un macho. La blanca dice que es hembra. El otro que tiene el prieto. Yo digo, ¿se puede sacar? Ah, sí, pero saco porque eso gato como que camina más que una araña. Y el gato de cole conejo. Ah, eso anda como alzado. ¿Se fue? Él viene y se da y así. Son de raza. Un chín de carne ahí. 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 Eso está, miren. Ahora ya viste a la verde. ¿Se había visto a la verde? Está bonita. Sí. 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 Pero se debe de estar demasiado. Pero le dejan el sabor, ¿verdad? No es. Claro. Sí. Pero ya lo dejan el caildero. Ya lo dejan los. Véanlo, viste, veanlo. Si no haces los que ya... ¡Ah, me lo dejan! Se llenó, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya saben!